Es un festival muy importante, primera vez que estamos acá. Súper agradecidos que nos tomen en cuenta siempre los mexicanos y México para invitarnos a sus eventos. Desde cualquier festival grande hasta cualquier bar pequeño, como sea, para nosotros siempre es un placer estar acá. La idea de estar en este festival salió hace unos años, creo, un año y medio, dos, que nos encontramos con alguna gente de la organización en el aeropuerto y nos comentaron y nos dijeron, che, ¿les gustaría estar en el festival? Dale. Y empezamos a investigar un poco de qué se trataba y nos pareció increíble. La verdad es que siempre nos encantó la idea de que haya una opción más dentro de ya tantos festivales que hay, que sea la Cumbre Tají que es tan particular, que tiene ese toque cultural y el hecho de que sea en este lugar tan mágico, tan maravilloso, también tiene un toque único. ¡Gracias!